¿Qué pasa, pequeña? ¡Aquí está de las cosas, pero de simpático nada! ...¡Aquí está de asesino, que la suicida suerte, por favor! ¡No! ¡Aquí está! ¿Qué tal, pequeña? ¡Muchas gracias, pequeña! Mmm... Supongo que está preocupada por Maya. ¡Vamos a hablar con Pearls! ¡No os voy a hablar de hoy! ¿A que ha sido emocionante? ¿Has sido increíble? Ah, o sea, ¿se ha emocionado porque había un montón de gente? Jo... Me he hecho la idea equivocada. ¿Es una cosa que no se hace? ¿A que es una cosa que es una cosa que no se hace? Nick, esto no viene al caso, por cierto. Esto no viene al caso. ¿Qué pasa si se hace? ¿Cursi con chorreras? ¿Que es una chorrera? O sea, ¿alguien sabe que es una chorrera? ¿A que es una chorrera? ¿A que es una chorrera? ¿A que es una chorrera? Es que creo que ya lo había decidido. Eso sí que no me lo pienso perder. ¿A que es una chorrera? Ya somos dos, Nick. ¿A que es una chorrera? ¿A que es una chorrera? Bueno, era... es... Es algo personal y su trabajo es... es complicado. Es algo que nos han perdido. No, ya no. O sea, ya no, ya no. Ya no, ya no. Aquí ha cambiado la chorra. Yo no soy de esa chorra. ¿Qué? ¿Para qué ha cambiado la chorrera? ¿Es posible que alguien se hace? No, ya no. ¡Vamos! ¿Pero a ti qué mosca te ha picado? ¿Él podría haber llegado a convertirse en un buen tipo? ¿Él? Espera, espera, ¿te refieres a Miles? El señor no sé qué, bueno, Miles Edward, el rey de los fiscales. Tampoco tanto, un año más o menos. Eh... A ver, ¿cómo que ya no está entre nosotros? A ver... Se aferreó demasiado a su ridículo orgullo... ¿Qué hizo? ¿Qué? Bueno, ¿qué le ha pasado? ¿Qué? ¿Que Miles está muerto? ¡Venga ya! Eso es imposible. No se le puede matar tan fácilmente. Oh, no sé qué le ha pasado, pero quiero averiguarlo. En serio, esto tenemos que hablarlo después. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No sé si lo que se hace. No sé si lo que se hace. ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no puede ser complicado. ¡Toma ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso mismo! ¿Puedes hacer eso? ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! Pero no tiene sentido. ¡Cito bien! Ya habéis pensado semativamente. ¡Dujo de lo mejor! No ayudadas a ganar iguales. ¡Sinuyован! Claro que tengo que verlo con Octavio en el pool. ¿Pero qué? Bueno... N-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Vale, así que no hay nadie Pues a la cámara Espera, espera, que Morgan está aquí Mal rollo Parece estar hablando con una foto Misty, espera Ese era el nombre de la madre de Mia y de Maya Esta tía es perversa Ups, creo que nos han pillado Corre, Nick Yo si fuera tú no me quedaba con esta tía en una habitación cerrada, ¿sabes? Ya, y veo que te alegras mucho Sí, claro ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ah, disculpas aceptadas Pero aléjate de nosotros, ¿vale? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se va a hacer una pertama o no? Con супa Y justo asi Y aquí stock La Que ¡Feliz! ¡Dios! ¡Uy, y puede ser! ¡Aquí fue mi situación! ¡¿Hace que son por las cosas que han estado has salido?! ¿Y si, pero no? ¿Lo has sentido? ¿Quieres que es ese? ¡Hace que pase esto! ¿Que, por este caso? ¿Apiquemos eso de los arrasas? ¡No, no! Pero... Lo que por übermonte, para ponerlo así... Lo que más va a pasar... ¡Oh, no! Ya no, ya no. ¡Pero por qué! ¡Pero por la vida, ¡oh, bien! ¡Pero por dietro! Pante, ¡rajate! ¡Para en la parte! ¡Pero por la superficie! ¡Pero por la superficie, ya! ¡Pero por la superficie! ¡Pero por... ¡Pero por la superficie! ¡Pero por la superficie! Fantástico. ...Pero ¿será hacerte algún amigo? ¡Espera! ¿Perl también es la mística? ...Pero ¿de qué es? ...Déjate. Por eso es lo que creo, vale. ¿Por qué no va a hacer oír si no hay ningún tipo de odio? Es que esta tía es un ogro en sí. ...Es un ogro. ...Y me parece que alguien quiereоваver teniendo un par de atractivos. ¿Que vienes? ¿Qué? 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 ¿Y dentro de cuatro años su nombre será borrado de este pueblo para siempre? ¿Qué? 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 ¿Para la silla? ¿Qué? ¿Quiere? ¿Qué? ¿Qué? ¿Como alguien tiene la silla? ¿Que se puede acceder? Quedan, ¿verdad? Tuve una mala suena y me dejo suministra. ¡Tengo que seré! Quedan, ¿verdad? ¡Eso es lo mejor! ¡No me digas! ¡Es algo bueno! ¡No a por qué es un ogro! ¡Suscríbete al canal! 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 Obviamente que te hayan tirado de acuerdo con el centro de la conducción. ¿Esta es el centro de la conducción? Oye, ¿sup? ¿Esta es el centro de la conducción? Si es alguno de estas, ¿a�? ¿La encuentra de un centro de la conducción? ¡Para ser! ¡Explosito! ¿Vamos a ir directamente a la aldea Kurain? Por favor, bueno, ¿por qué es? ¿¡El centro de la conducción?? ...donde se puede intentar hablar con el centro de la conducción? No, 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 no... No creo que tengamos todas las pruebas y quiero saber cómo consiguió esa llave. Bueno, por intentar voy a intentar esto. Voy a presentar la llave sin utilizar el Magatama, así que vamos a ver. ¿Dónde la encontraste, pequeña? Pues parece que funciona. ¿La encontré en el... incinerador? ¡Qué interesante! ¿Dónde está la llave en el incinerador después de la canalización? Vale, así que encontraste esa llave en el incinerador después de la canalización. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué coincidencia! ¿Mmm? ¿Qué pasa, pequeña? ¿Qué pasa, pequeña? ¡Oh, ni de coña! ¡Vamos, que no! Cuanto más lejos estemos de tu madre mejor. O sea, no quiero acercarme ni un pelo a Morgan. ¡Vamos, pequeña! Descuida, no vamos a decir nada, pequeña. ¡Vamos, pequeña! ¡Vamos, pequeña! ¡Sí, será nuestro pequeño secreto! ¿Puedo ir a la senda sinuosa? yo no quiero a la senda sinuosa te va a llevar un ahogado no sólo quiere decir que no se vea o sea, se les va a estar en la sencilla bien, hasta que no se vea un ahogado no, es tal como si ni si no, estoy en la sencilla conmigo, es un maldito es un maldito ¿Qué pasa con ti? ¿Que pasa? ¿Puedo ir a esta sola? Algo más rápido. ¡Puedes estar por aquí! ¡Qué le pasa! ¡Es un gran saludo! ¡Puedes estar aquí! ¡No pues no! ¡No, no! En la clave se habla de la tienda que se refiere para que puedas ir a la cama. ¿Era nada? Si, ¿o qué es? ¿Era nada? No, no. ¿Era nada? ¿Era nada? ¿Era nada? No, no. ¿Era nada? ¿Puedo preguntar a esta chica que estaba haciendo una urna en la que pone IAM? Espera, ¿esto es un tesoro? Y está como sellado dentro de esa urna. Pues no es por nada, pero esa urna está un poco mal. O sea, está muy resquebrajada. El espíritu de Amy y Faye está dentro de esa urna. Y para empezar, ¿quién es Amy y Faye? ¡Bright! ¡Bright! ¡No, Smith! ¡Smith, no! ¡Bright! ¡Bright! ¡No es tan complicado! ¿Puedo preguntar a esta chica que estaba en la primera mística? ¡Hm! Así que esa tal Amy era la primera mística. Pues mira, está bien saberlo. ¿Pero por qué pone IAM? No debería responder con la primera mística. ¡Felizmente, a la primera! ¡A ver, si no hay una larga! Y, por lo menos, ¿qué pasa? Mmm... No debería ser romántico, pero... Todo debería ser divertido, pero no debería ser divertido. Empecemos. Entonces, ¿qué va más? ¡Solgamos! ¿Se hace sentir que se lo tenía la esposa de camino? ¡Estoy bien! ¡Ilguien! No, no. Hablar con esta tia es una frustración pero muy grande, en serio. No, pero no, no... Ya. O sea, tu no sabes nada, estabas dormida... Y... no te creo. No, 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 no. No, 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 no. Oh, ya. No tienes nada que ver. Mientes fatal, en serio. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿El de tu hermana? ¿El de Kinsey? ¿Quién es un maldito? ¿Otra vez no se para que haya casado? ¿Lo has dicho? ¿Quién sabe si belongado a un accidente de caída? ¿Qué tendrá el accidente de otro accidente? ¿Se puede hallar un accidente de una persona aún se convierte de un accidente de fuego? ¿De qué haces esto? ¿Se escucha? ¡Suscríbete! Vale, ahora vamos a ver, examinemos esta urna, una urna en la que pone IAM. Guau, Nick, en serio, los chistes no son lo tuyo. Sí, IAM, eh, IAM, no sé muy bien por qué estáis suscrito ahí. Vale, pues nada. Otra cosa más rara que tendremos que investigar. Otra más. Vamos a ir a la aldea Kurain. Y ahora, eh, a ver si está Maya. Oh, parece que sí. Vamos a ver. Maya, ay, qué malo está pasando la pobre. Aaaaah... De momento no mucho. Y ahora, voy a ir a la aldea. Vale, a ver si te quedo. ¿Vas a ver si yo no puedo? No, no, no. No, 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 no. Venga, ya. No te disculpes por nada. Pobre Maya. Vamos a ver, el juicio de hoy. ¿Cuál es la prueba de la aldea? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres un gran amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera que te invito a un canal! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo viste! ¿Que es? ¿Que es? ¡No te parece! ¡Se ve! ¿Quieres que hablas? ¡Se ve! ¡Para que no te vayas! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tengo que tomar un buen trabajo para que tu te atreves. Ay, ¿te vas a salvar el planeta? Nos vemos en esa etapa, y me he dicho que te has salvado. Puedes tomar un montón de cosas, y a veces te quiero hacer un buen hombre. ¿Que eres inocente? Por supuesto que sí. ¡Que te pasa! ¡Vamos a venir a salir de este hombre! ¡Suscríbete! ¡¿Que ha chocado el hombre de este hombre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame! No puedo alinear nada más, eso que yo voy a enseñar, pero estoy ayudado. No puedo alinear nada más, pero es Research. ¡Alguien sabes! Ya, te hemos oído, lo sabemos, tranquila. Quiero estar aquí阿htima, y lo vamos a mirar. ¡Pero es muy raros! Lo vamos a ver personas. Es... Poder estar a trabajar. Bueno, no sé si ha gustado esto. Tengo a intentar que no me guste. Pero, ¿y qué es lo que está pasando? ¡Tengo que continuar con la cámara! ¡No podemos entrar! ¡¿Me has visto? ¡Peroón! ¡Vamos! ¡A verdad hemos ido! ¡Horos, crack! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡Pero queların! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡Es una pared! ¡A ver que ya está mi apetito! ¡Oh, vaya, vaya! Espera, ¿te refieres a ese baúl en el que...? ...Hay un montón de espacio y solo un par de trajes? ¡Nos miren! ¡No hay tantas cosas! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! No solo lo sé, no. ¿Dónde te vas a buscar la gente? Ah, esta es la que voy a ir a salir de mi casa. Es un desastre, pero es que el que me comparo, en ese momento es un desastre. No Vielen Dank, ¿no puedes ir a empezar a comenzar? Meu, no, está claro. No tienes nada de nada de verlo. ¡Nos vemos la llave negra! ¡Soy como! ...¡Aquí, me puse la llave en uno de los bolsillos de mis mangas! ¡Escreva! ¡Es una vez que nada! ¡Escreva! ¡Me puse la llave en uno de los bolsillos de mis mangas! ¡Escreva! ¡Gracias! ¿No? ¿Puedes ver? Puedes ver el punto de vista de la aldea. ¡Puedes ver que lo que pasa! ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¡Puedes ver! ¡Puedes ver qué pasa! ¿Puedes ver que se ha ocurrido? ¿Qué? ¿Ya te has calmado? ¡Oh, venga! ¡En serio! ¡No soy más que basura si pones... Tía, te estás pasando. No sé, ten un poco más de autoestima. ¿Pero a esta que le... que le ha pasado? O sea, ¿por qué se comporta de forma tan rara? Bueno, más rara de lo habitual. Y eso ya es decir mucho. ¡Mucho! 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 ¿Y tú tienes que ser tan siniestra? ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! 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 ¡Por que te solucionamos! ¡Sí! ¿No puedes ver? ifa.. Si, que estas haciendo esto, ¿no? Pues si... Te hace sentir culpable, ¿verdad? ¿Que pasa? Pero si es tu pelota... ¿No sabes nada sobre tu pelota? Vaya, Y eso no me lo esperaba. Siento que salió un poco de esto. ¡Aquí está! ¡Vamos! Sabemos que estabas jugando a la pelota. ¿¡Toma ya!? ¿¡Toma ya!? Miren... ¡Toma ya! Miren, atmospheric. ¿Por qué es el combate de 50? ¿Por qué es el combate de un combate para ser otorga? ¿Por qué? No sé si es el combate de un combate. Lo podré hacer con vosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! No te voy a olvidar... ...no me has hablado de algún modo. El samurái de acero acabó con la urna. ¡Qué tragedia! ¡Jo, y tanto! Y eso sí que sería... ...espantoso, en serio, no quiero imaginarme esa situación. Bueno, no... No creo que tiene una psicod scorpion. ¡Sí, y tanto! Podemos olvidar que hay un asistente el llamado. Por eso sí que se cató el asistente el vídeo. ¡Como puedes saber que la urna se rompió! ¡Aquí nos ha pillado! ¿Puedes saber que la urna se rompió? ¡Hm! ¿Cómo puedes saber que la urna se rompió? ¡Ja! ¡Estábamos tan cerca! ¡Ah! ¡Nos ha pillado! Mmm... Vaya... Creo que nos hace falta alguna prueba todavía. Mmm... ¡Nos ha pillado! ¡Nos ha pillado! ¡Lleario Llega làmeres! ¡Llevar! ¡Nos tenemos la circulación del Schcepter canadễ! ¡Mmm! Tendrán primero, con la inspiration del Fafín... ¡Mmm! ¿Que pasa yo? ¡Puedo aprovechar Люfer! ¡ UMH! ¡Suscríbete! ¡Ere el camino! ¡Aquí estáis en la muerte! ¡Aquí estáis en la muerte! ¡Aquí estáis en la muerte! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Cuándo entró el asesino en la cámara de canalización? Supongo que antes de que entraran Maya y Grey. No, no, no. No, no, no. Así es, tuvo que estar antes. ¿Que quede? Yo creo que el Homi, este es algo mas raro. Yo creo que es el hui... Pero no es que yo, puedes ir a ser el que es el lujo. Eso es lo que pienso. Lo que pasa es que el Homi... Yo creo que es un homi... Si quieres, ¿sabes algo? Y todo momento. Hamos ver que quede Matos y te quedaría perdida. ¿Como tu sueño tiene que ser la infancia? ¿Por qué este es tu sueño en este mundo? ¡Más bien, te vas a ver! ¿Y esto tiene que ser la infancia? ¿Oye? ¿No? No te vayas todavía. ¿Es suficiente để lại desear a su muerte? ¿Qué sorpresa? No hay problema. ¿Listos? No hay problema. No hay problema. Vaya, pues que chasco. MMMMM. Vamos al bufete. Aunque aqui seguro que no hay nada. Ni nadie. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Gracias por ver el video.